El sindicato CESIF criticaba la semana pasada la necesidad de rehabilitar el edificio de la Consejería de Sanidad en el barrio de San Amaro, ahora en desuso, debido a la falta de espacio de las dependencias de la Consejería, de modo que pudieran ubicarse en ese inmueble. Sin embargo, la ciudad nunca ha tenido intención de llevar a cabo un proyecto de rehabilitación del edificio, ya que su plan siempre ha sido el del derribo, un trámite que ya inició solicitando el pertinente permiso a fomento. Las dependencias han estado desocupadas desde hace algún tiempo de personal y servicios, pero sí ha venido usándose como almacén, algo que también ha dejado de hacerse, por lo que podría derribarse en cualquier momento que se decida, aunque actualmente no hay un calendario preparado a tal efecto. Lo que sí hay es un objetivo. El Gobierno quiere construir en ese mismo espacio un nuevo edificio para agregar todos los servicios de la Consejería de Sanidad, como vigilancia epidemiológica, inspección alimentaria o sanidad ambiental, que actualmente se encuentran dispersas en diferentes instalaciones repartidas por toda la ciudad. Una vez construido ese edificio, se podría albergar todas en ese mismo espacio, facilitando las comunicaciones y las gestiones administrativas al quedar centralizadas.